Enseñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú A dar amor como me dabas tú, a perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más, nunca más Enseñame, enséñame a consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidar los enfados, como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Enseñame, enséñame a no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Como tú Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidar los enfados, como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor 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 Gracias por ver el video.